Catalogada por muchos como la posible mejor película de este año, no cabe duda que Christopher Nolan ha vuelto a concebir una majestuosidad fílmica. Por supuesto también Cillian Murphy y Robert Downey Jr. han sido los pilares aún más importantes para dar vida a las piezas claves de este largometraje. Oppenheimer es una figura difícil en la historia de los Estados Unidos. Fue muy importante en llevar la física cuántica a los Estados Unidos y luego dirigió el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo a la detonación de la bomba atómica. La historia de Oppenheimer está llena de matices y dilemas morales. Uno pensaría que el éxito de la prueba nuclear Trinity habría significado que Oppenheimer fuera recibido con los brazos abiertos en círculos importantes de los Estados Unidos. Pero ha sido todo lo contrario, ya que este logro solo ha provocado su revocación de su autorización de seguridad, así como también aprender a vivir con el sentimiento de culpa por la aniquilación de más de 200.000 vidas humanas. La película se desarrolla en dos narrativas. La mayor parte del filme cuenta la historia de Oppenheimer, mientras que una historia paralela en blanco y negro está centrada en el Senado de 1959 sobre la nominación de Lewis Strauss como secretario de Comercio en el gabinete del presidente Eisenhower. Descubrimos que Strauss no le agradaba a Oppenheimer por varias razones, incluido un comentario humillante que le hizo Strauss en una audiencia anterior. Strauss también cree que Oppenheimer le dijo algo a Albert Einstein, que condujo a que el científico se alejara de la reputación de Strauss. La escena final de la película es monumental, ya que hace referencia a un intercambio de palabras entre Oppenheimer y Einstein, en 1947 en el Instituto de Estudios Avanzados. Dicha reunión tiene lugar cerca de un estanque en Princeton, New Jersey. Y después de una breve conversación, Einstein se da vuelta y comienza a alejarse. Más adelante aparece Lewis Strauss, quien intenta saludar a Einstein, pero recibe un rechazo fulminante al no recibir un saludo suyo. En el momento de aquel saludo que fue rechazado para el personaje, podemos creer que Strauss pudo haber pensado que Einstein y Oppenheimer estaban comunicando cosas no tan buenas sobre él a sus espaldas. Fue el comienzo de Strauss en una gira de venganza para bloquear a Oppenheimer a toda costa, ya que fue el quien organizó la audiencia para eliminar la autorización de seguridad de Oppenheimer. Como saben, ese movimiento tiene consecuencias nefastas en la carrera, la respetabilidad y el poder de Oppenheimer como tal. Por increíble que parezca, este rechazo de Einstein al saludo de Strauss sería parte fundamental de la película que daría inicio a la amargura de Strauss contra Oppenheimer. Ya para el apartado final de la peli, Oppenheimer termina mostrando la audiencia en la que es despojado de su autorización de seguridad, al mismo tiempo que se muestra que el responsable de dicha audiencia, Lewis Strauss, se le rechazó también su puesto en el gabinete. De esta manera puede decirse que Einstein rechazando el saludo de Strauss fue el comienzo del final. Eventualmente, tras varios acontecimientos en las tres horas de la película, Strauss organizaría lo que equivale a un tribunal, asegurando que Oppenheimer perdería su autorización de seguridad como resultado de su historial político con el Partido Comunista, al que apoyó hace muchos años atrás. La junta encuentra por unanimidad que Oppenheimer es un ciudadano leal, pero le niega la renovación de su autorización. Strauss utilizó cada mota de suciedad que tenía sobre Oppenheimer para desacreditar al personaje, sus vínculos pasados con el comunismo, el supuesto adulterio que tuvo, así como cualquier conducta remotamente cuestionable durante su tiempo al frente del Proyecto Manhattan en los Álamos. Todo ello concluyó a que Oppenheimer perdiese la renovación de su autorización. Más adelante, una de las escenas más misteriosas de la película fue la verdadera conversación fundamental entre Oppenheimer y Einstein. Se revela que Strauss ni siquiera fue mencionado en la conversación. De hecho, la conversación se centró en Einstein diciéndole a Oppenheimer que ahora tendría que lidiar con las consecuencias de su trabajo durante la guerra. La escena final en el estanque es tan importante, se revela que Strauss malinterpretó todo el asunto. Einstein y Oppenheimer en realidad no estaban hablando de Strauss en absoluto, sino que estaban teniendo una conversación sobre las preocupaciones nucleares de Oppenheimer y la culpa por su papel en el caos que ha causado. Una ráfaga de viento le quita el sombrero a Einstein y Oppenheimer se lo devuelve. Einstein le ofrece a su colega científico algunas palabras de sabiduría sobre cómo se desarrollará el resto de su vida, diciéndole que las reflexiones son bastante sombrías. Ahora que el gobierno, la comunidad científica y el mundo en general obtuvieron lo que querían de Oppenheimer, se darán cuenta de que se verá reducido a no mucho más que un trofeo para desfilar. Ganará medallas, estrechará manos poderosas, obtendrá elogios y más elogios, pero siempre serán egoístas y vacíos. En resumen, al igual que Einstein a raíz de sus descubrimientos, el mundo masticará Oppenheimer y lo escupirá. Al final y nosotros como público, vemos cómo se va cumpliendo la profecía. Vemos cómo Oppenheimer envejece, recibe elogios por la creación de la bomba, y las personas que alguna vez se propusieron con destruir al personaje le agradecen por su trabajo. Pero también vemos a un Oppenheimer que comprende el peso de lo que hizo, el peso de la bomba atómica sobre sus hombros. Una de las últimas cosas que le dice a Einstein en ese momento, es sobre la destrucción y el dolor que ocasionó para Japón y para el mundo en general, y tanto sobre la ecuación matemática que le trajo. El dúo recuerda el periodo en que los cálculos sugirieron que la reacción en cadena de una bomba atómica podría continuar sin cesar y destruir el mundo. Cuéntame, ¿qué te pareció a ti la película de Oppenheimer? ¿Crees que sea la mejor de este año 2023? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!